Muy buenas a todos, soy Gastón Anza y esto es El Corbo Metalero, primer podcast en apoyar bandas under. Para este programa, el número 74, les traigo bandas de distintos estilos y de países como Bélgica, España, Estados Unidos, Noruega, Sudáfrica, Portugal y Suecia. Comenzamos con la primera, desde Brujas, Bélgica, vamos a escuchar a la banda Atomic Volture con un tema de su nuevo disco titulado Coaxium. Pero antes, les dejo un mensaje de Shane. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!